Hola tesoros y como están? Bienvenidos a nuestra segunda edición de Naciel sin Censura. En este video quiero platicar un poco de algo que ha estado corriendo sobre mi mente. Miren que hora hay y yo todavía pensando. Y quería preguntarles a ustedes que opinan sobre este tema y es por eso que vengo con este video. Ahora vamos, déjenme me pongo cómoda. Como saben yo, soy soltera, viuda. Tengo cuatro años viuda. Y pues salgo en citas con caballeros. Y mi pregunta es esta, ¿qué piensan ustedes de las relaciones entre un hombre mayor con una mujer mucho menor que, vaya, digamos, un hombre de sus cincuenta, sesenta, setentas que sale con jóvenes, jovencitas de veinte, treinta años? Vaya, vaya un estrecho entre edades grande. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué piensan ustedes de una mujer mayor con un hombre menor? Una mujer en sus cuarenta, cincuenta, sesenta años y que prefiere tener citas con jóvenes de veinte y treinta años? ¿Qué piensan? Comentenlo aquí. Discutamos sobre de eso. Y ahí les va. Mi opinión sin censura. Yo he tenido relaciones sentimentales, físicas, con hombres de cincuenta, sesenta, setenta, ochenta años. Mi última relación fue con un hombre casi a los ochenta años. Estuvimos juntos varios años. Un año y algo. Y sí, fue una relación bellísima. Lo recuerdo con, con, tengo recuerdos de él muy bonitos. Platicábamos y nuestras pláticas eran muy enteras, muy amenas. Yo fumo cigarrillos, pipa, y me gusta mucho el cigarro, el puro. Y platicar, conversar y tener discusiones amenas. Sobre diferentes temas. Y con él lo podía hacer. Salíamos de viaje y nos divertíamos muchísimo. Muy compatibles. Los caballeros que he conocido en sus setenta, sesenta, cincuenta, cincuenta años, al igual han sido relaciones bonitas. Tengo bellos recuerdos de ella. Claro, yo, siendo menor que ellos, me siento, mujer, me siento viva, me siento muy bien. Bueno, sexualmente, ellos con, un hombre mayor, con sus experiencias, al tener relaciones sexuales, ha sido, han traído a esa relación sexual. Sus experiencias bellas, su sabor, es distinto. Haz de cuenta, un platillo que estás cocinando con su sal y su pimienta y sus sazones, y el sabor ese, la experiencia, al probarlo, explotan todos los sabores en la boca, es delicioso. Creo que así está muy bien de poner. En cambio, también he tenido varias relaciones con hombres menores que yo. Treinta. Veinte. Mi última relación con un hombre, un caballero menor que yo, él tendría más o menos unos veinti. Cuatro, veinti. Seis topas para él. Tuvo, precioso. Hola, ¿cómo estás? Si me estás mirando. Estuvo muy bonita la relación. Era un caballero, a su edad, un caballero, muy romántico, súper romántico, súper tierno, súper apasionado. Me cuidaba muy bien. Me divertí mucho con él. El romanticismo, su ternura hacia conmigo fue súper. Me recuerdo mucho una vez que estuve yo muy maldita de la gripa. Y pues no tenía ganas ni de arreglarme ni de salir. Estaba ya tiradita en mi cama. Y claro, él me llamó y descubrió que estaba yo con la gripe. Y viene de inmediato. A traerme sopitas y medicamentos y tecito y cuidando de mí. Bellísimo. Platicábamos. Y nuestras conversaciones es igual, fueron bellas. Nuestras citas, nos gusta la misma música, bachata, salsa, cumbia. Yo escucho de toda la música y la bailo toda. Mi experiencia sexual con él fue súper tierna, fue súper divertida, romántica, porque esa era su manera de ser. Esa es su manera de ser. Así como él es, de tierno, de romántico, de cariñoso, de especial, ese mismo toque trajo a nuestra relación sexual. Y fue maravilloso. En cambio, yo compartí con él mi experiencia. Toda brujita viene con su libro. Así es que, fue bello. Ahora, ¿qué es mi preferencia? ¿Un hombre mayor o un hombre menor? Ninguna. No puedo decir, prefiero esto que esto. Vale. Piensa en las dos frutas preferidas que tenga. Dos dulces. ¿Cuál prefieres? No. Puedes escoger porque los dos son tus favoritos. Simple y sencillamente que un día quieres una naranja y al otro una manzana. O, hoy tengo antojo de comer nieve de bañil. Hoy tengo antojo de una nieve de fresa. ¿Ves? Y así es, amigos. Cada uno, cada caballero, trae en sí, trae consigo mismo, su sabor. No importan las edades. Lo que importa en realidad es, para mí, esta es mi opinión, sin censura. Lo que importa para mí es la química que hay entre los dos. Lo que importa para mí es el matiz, el sabor, como ellos me tratan. Si la química entre los dos es buena, si somos compatibles en algo bello. Por lo que dure esa relación, ahí estará. Ahora. Yo no me he enamorado. Tengo cuatro años de vida. No me he enamorado. El día que lo hagan, se los diré. Si es con un hombre mayor, o con un hombre menor, ustedes lo sabrán. ¿Cómo nos conocimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo él para enamorarnos? Si me caso o no. Así es que. Aquí, en el retratito, suscríbanse. Denle like al video. Y regresen para platicarles cómo fue, con quién fue y qué pasó. Déjenme un comentario. Platíquenme. Cuéntenme. Abramos la conversación. El chisme. ¿Has andado tú con una mujer menor o mayor que tú? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Has andado tú? ¿Has estado sexualmente con un hombre mayor que tú, menor que tú? ¿Y qué fue esa experiencia? ¿Cuál prefieres? Yo no tengo preferencia. Para mí, es ese caballero que me trate como lo que soy. Una mujer. Con eso los dejo, amigos. Espero los comentarios. Y a este video, su amiga Nassie, le da... ¡Sas! ¡Sas!